Bueno, cambiamos de tema. Cambiamos de tema porque hoy es un día muy importante para la provincia del Chaco. Muy importante porque es una efeméride deportiva que cambió el año 2022 en el fútbol chaqueño y tiene que ver con el ascenso de Chaco Forever a la primera nacional. Se dio aquel 5 de diciembre del 2021 en Santiago del Estero, frente a gimnasia y tiro de salta. Lo ganó 1 a 0 con gol de penal de Manuel Díaz, quien después en el debut con Santelmo allí en la Isla Maciel el 14 de febrero del 2022 también fue el encargado de convertir el primer gol de Forever en la segunda categoría del fútbol argentino tras 23 años de su regreso a esta categoría. Y después, bueno, todo lo que se ha vivido, lo que ha vivido el hincha de Forever a lo largo de este año con el campañón que hicieron para mantener la categoría y estar entre los primeros 13 del torneo y jugar una instancia de reducido frente a estudiantes de Buenos Aires donde quedó eliminado. Pero hoy Forever cumple esos 365 días de aquel ascenso en Santiago del Estero, el más buscado por esta dirigencia, por eso entre un poquito de historia y un poquito de hacerle también un poco de honor a las crónicas de aquellos días. Hemos armado este informe que tiene que ver con lo que pasó aquel 5 de diciembre del 2021, pero también tiene que ver con el camino que hizo la dirigencia de Chaco Forever desde aquel año 2010 en el que logró recuperar el club después de la quiebre y su casi desaparición hasta aquel ascenso del 5 de diciembre del 2021. Devolveremos, abolvimos el recuerdo de un ascenso que hasta el día de hoy el hincha de Forever festeja. 4.385 días, 105.240 horas, 12 años y dos días pasaron de aquel viernes 3 de diciembre en el que el fideicomiso administrativo fue levantado por parte de la justicia chaqueña y menos de 90 días después el club volvió a ser de los socios. El objetivo, recuperar una institución que estuvo a 24 horas de desaparecer. El 5 de diciembre del 2021, Forever obtuvo un logro deportivo que lo colocó en las primeras planas nacionales nuevamente y sobre todas las cosas, hizo que ahora brille con el fuego sagrado de la vida propia que construyeron durante todo este tiempo. La quiebra había sido levantada pero el club estaba muy endeudado. En un acuerdo con la AFIP y la justicia, la nueva comisión directiva encabezada por Héctor Gómez y compuesta por la agrupación Volveremos, se comprometió a pagar 120 cuotas para liberar a Forever de la deuda que casi lo lleva a la desaparición. Las instalaciones estaban casi abandonadas. El club repelía a la familia y atraía a la delincuencia. Cuando Héctor y compañía agarraron la vida institucional de Forever, debieron abrir muchos frentes de guerra. Con más amor que conocimiento, como siempre repite el presidente, lograron encauzar la lucha y comenzaron a transitar, un camino de reconstrucción que trajo crecimiento y vida. En sus primeros dos años de vida social, Forever le volvió a dar luz a las noches de su estadio un domingo 3 de febrero del 2013 y el 29 de junio de ese mismo año obtuvo el ascenso al Argentino A. Era el primer logro deportivo que los ubicó en tiempo y espacio, un paso fundamental en la proyección profesional del fútbol albinegro y aunque algunos ex dirigentes llegaron a ningunear este logro, para los actuales responsables del club fue una señal de que las cosas marchaban bien. Devolver a Forever a una categoría más profesional era uno de los objetivos y lo cumplieron. Con aquel ascenso llegó la remodelación de parte del estadio y la incipiente creación de nuevas disciplinas, todo en el año de su centenario. Patín artístico, gimnasia artística, karate, artes marciales, handball, hockey, voley y básquet. Son algunos de los deportes que fueron surgiendo en la avenida 9 de julio 22-22. De repente, y en tan solo 5 años, Forever respiraba vida y educación en cada rincón de sus instalaciones. De estar abandonadas, pasaron a albergar mil chicos por día en todas las disciplinas. A Forever lo conocían solo por el fútbol, supieron repetir una y otra vez desde la comisión directiva y trabajaron para que el fútbol siga creciendo en todas sus estructuras, pero alinearon a los colores negros y blancos nuevas camisetas para las otras disciplinas. Hoy Forever no está preparado para jugar Nacional B, no vamos a endeudar el club. También repetían hace unos años, aunque siempre armaban planteles profesionales para pelear hasta lo último. El hincha ilusionado veía pasar los años y sentir frustrado el sueño del ascenso. Varias temporadas seguidas quedando en cuartos de final, y aunque ese objetivo no llegaba, la institución no paraba de agregar infraestructura. Dos playones, un albergue, vestuarios, plateas y cabinas, y el magnífico microestadio, que logró construir gracias a una gestión en conjunto con el gobierno del Chaco, se acoplaron al mítico Juan Alberto García. Forever vio pasar jugadores y técnicos, vio escaparse muchas ilusiones, transpiró su camiseta en casi toda la Argentina, llegó al sur por caminos de tierra, jugó Copa Argentina contra un equipo de primera división, se enfrentó a los que ahora lo recibieron en una nueva categoría. Forever está preparado para ascender, expresó Héctor Gómez en un mano a mano con Marcelo Rubiolo el 1 de octubre del 2021, dos meses antes del ascenso. El presidente lo intuía, habían sobrevivido sin deudas ni problemas a una pandemia, habían resucitado a un club que estuvo casi muerto, habían logrado ya un ascenso, pero faltaba algo, una cosita más, un paso que todos esperaban. Necesitaban cumplir con lo único que habían soñado los muchachos que bajaron del tablón, y se vistieron de dirigentes desde aquel 3 de diciembre y antes también, cuando la justicia chaqueña levantó la quiebra. Volveremos, fue la agrupación que trajo a Chaco Forever de vuelta, después de 4.385 días, 105.240 horas, 12 años y dos días de aquel resurgir, un 5 de diciembre del 2021, los jugadores de Forever festejaron con una camiseta que cerró el círculo. Volvimos. Bueno, qué imágenes, qué lindo, porque bueno, más allá de que uno sea Forever o de Sarmiento, de lo que sea, es un logro que, claro, puso la provincia de Chaco en una plana en la que hace mucho tiempo no estábamos, ¿no? Totalmente, porque el Chaco había desaparecido, entre comillas, de los primeros planos nacionales durante muchos años, y después quizás con la Copa Argentina empezó a resurgir un poco, con los logros que hizo Sarmiento a nivel nacional, en cuanto a Copa Argentina, con lo que había hecho también Forever en el mismo plano, pero a nivel liga, a nivel categorías, estuvimos muchísimo tiempo entre la cuarta y la tercera categoría del fútbol argentino. Y este ascenso de Chaco Forever le dio otros prestigios a nuestro fútbol, le dio otra vida a los domingos del Juan Alberto García. El día Forever completó 18 fechas de local, siendo absolutamente dominador en las tribunas, ¿sí? De hecho, el día de hoy hay jugadores de otros equipos que, cuando los entrevistan, muchos coinciden en que la peor cancha que les tocó jugar este año fue la de Chaco Forever. Forever terminó cuarto en recaudaciones en la temporada. Fue el cuarto equipo de los 37 que jugaron en el 2022, la primera nacional, que más hinchas llevó a sus tribunas, solo por debajo de dos de los ascendidos, que son Belgrano e Instituto, que ya están en primera división, y de San Martín de Tucumán, otro grande y gigante del interior argentino. Solo ellos tres superaron a Forever en las tribunas a lo largo del año, y se explica porque tienen canchas con mayor capacidad a la hora de recibir sus hinchas, ¿no? Pero Forever fue el cuarto con más hinchas en las tribunas jugando de local durante las 18 jornadas que hizo y que abrió su estadio para este torneo en el que terminó entre los 10 mejores y en el que también, por momentos, se animó a soñar, ¿por qué no?, con un ascenso a la liga profesional. No es ese el objetivo actual de la dirigencia y de la institución que tiene como objetivo principal seguir creciendo institucionalmente, seguir afirmándose en la categoría, tanto en la parte futbolística, sobre todo en la parte económica, que es lo más importante para que el club pueda seguir generando desarrollo y, por supuesto, seguir manteniéndose en la segunda categoría del fútbol argentino, que es lo que buscan para los próximos 3, 4 y hasta 5 años antes de empezar a pensar en dar ese salto de calidad y poder regresar definitivamente a la élite del fútbol argentino. Forever hace un año, hoy 5 de diciembre, volvió a ser nacional tras 23 años de ausencia, de haber superado una quiebra que lo tuvo a 24 horas de desaparecer. Se levantó, resurgió de sus propias cenizas y hoy festeja este primer aniversario de aquel ascenso histórico a la categoría después de estos 23 años que hablábamos. Gracias, Guido. Gracias a ustedes, compañeros. Hasta luego.